Hola, quisiera mandarle un saludo a Ezequiel, que fue compañero mío en los dos doyos en los que he estado Y él ha sido siempre un buen amigo De hecho él, ayer comenzó a ver mi video Si él quiere, y por favor si tú, Ezequiel, necesitas algo, como pedirme un video que necesites que haga Como un gameplay, un videoblog o cualquier cosa así Déjame tu idea en los comentarios Bueno, nos vemos, adiós